De acuerdo a Lionel Fernández, la rendición de cuentas más bien fue una rendición de cuentos, donde el presidente Luis Abinader presentó un ambiente, un país de ficción, muy alejado de la verdad, de lo que en realidad están sintiendo los dominicanos. Vamos a ver esta historia y luego venimos con nuestras opiniones. De acuerdo con el exmandatario y presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, en términos de crecimiento económico hay discrepancia en los periodos comparados durante la rendición de cuentas del presidente Abinader y que estos quedaron por debajo de las proyecciones. El líder del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que en dos años de la actual gestión, la República Dominicana ha aumentado su deuda pública 5.4 veces más que en los primeros 24 meses de su época de presidente. Agregó que el país pierde el liderazgo regional del crecimiento económico en el gobierno del PRM. Al calcularse de esa manera, y no en relación con el año de la prepandemia, esto es, el 2019, lo que se produjo fue un rebote estadístico, ya que la verdadera expansión de la economía en ese 2021 fue tan solo de 4.7%. Pero el gobierno desestimó nuestros argumentos y llevó la información de ese falso crecimiento astronómico de 12.3% hasta el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la nación, un notable crecimiento anual. ¿Podría decirse que ese 4.9% fue notable cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3%? ¿Una de dos? ¿O ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo de los cálculos del lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB? En respuesta a la reciente rendición de cuentas del Ejecutivo, Fernández criticó que el presidente no haya resuelto temas sanitarios, así como la tasa de desocupación, de la cual indicó que actualmente existe 614.000 personas desempleadas. Aseguró además que el gobierno de Abinader se ha convertido en el líder de los altos precios de la canasta básica familiar, de materiales de construcción, transporte, entre otros. Destacó que la calidad de la educación no ha mejorado, mientras que la criminalidad ha aumentado. Afirmó que la inseguridad ciudadana continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los dominicanos. Mira, ese análisis que tú hacías sobre el expresidente Leónel Fernández, a mí me escucha, me encanta a veces la forma de cómo se expresa el expresidente, de una manera muy... Se expresa de manera muy profesional. Ahora bien, el detalle está en que a veces el discurso como que no quieren a veces decir lo que deberían decir en el caso de un expresidente que ha tenido grandes experiencias, grandes experiencias porque ha sido presidente tres veces, y sabe lo que hay en este momento crucial, que se conoce tanto como decía Edward en su análisis, del impacto que ha tenido todas estas actividades negativas, como el caso de la guerra en Rusia, el caso del COVID que acabamos de pasar, y todo lo que conlleva, todos esos elementos que han impactado la economía en el mundo, y que eso no escapa a la República Dominicana. Y que además de que todo eso que ha dicho el presidente, lo ha dicho y está todo escrito, porque fíjense, nada de lo que dicen los presidentes, o sea, todo lo que los presidentes dicen en un discurso, están avalados por la realidad, porque lamentablemente un presidente no puede hablar mentiras. Y eso yo, y él lo sabe porque quizás en la época cuando se daban todos esos discursos de muchos números, que a veces yo decía, digo, wow, como yo no soy economista, quizás los economistas que están aquí lo entendían, pero cuando hacía ese análisis macroeconómico, que la población en sentido general no entendía, o quizás no llegaba a entender esa filosofía de tantos recursos de inversión macroeconómicos que a veces la persona no entiende. Ahora un presidente que quizás le dice a la gente, mira, estoy trabajando en tal lugar, ve que están trabajando ahí, estamos trabajando en tal lugar, ve que estamos trabajando ahí, y si comete un error, lo admite y lo reforma. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Ahora estamos ya en un nivel de campaña electoral, que quizás eso también puede, en su análisis, quizás como un expresidente, quisiera también aprovechar porque hay diferencias. Yo en un momento ya vamos a comenzar a hablar de política, pero quisiera no manchar este tema, porque lo que dice un expresidente como Leónel Fernández, a veces en un análisis, que a veces lo que va buscando son como aritas, para hacerse sentir un presidente con esa, que quizás mi amigo puede decir que sí, que él la tiene, pero, quédate rígido. Y que diga, usted no tiene que esperar que lo diga yo. Que lo diga, o sea, que diga la verdad de los resultados que tiene ahí, que ha crecido la economía a nivel macroeconómico, que la inflación ha bajado, que ha aumentado un precio según la inflación para que haya equilibrio. O sea, todas esas cosas que están ahí, a nivel estructural, carreteras, construcciones, de manera que ha favorecido a la población, son muchas cosas. Pero estoy diciendo que pudiera decir a veces, la verdad, que a los presidentes les quedaría bien decir a veces en oposición que hay un presidente que está trabajando por el pueblo dominicano. Mira, el discurso del expresidente Fernández, un hombre muy informado, ¿verdad?, y muy elocuente, un manejador por excelencia de la palabra hablada, ¿verdad?, que es la palabra escrita. Yo no voy a hablar mucho de eso, porque como dice bien, yo creo en las instituciones, y por ejemplo, la autoridad monetaria, que hoy dirige el Banco Central y demás, es la misma autoridad monetaria que estuvo en los gobiernos del presidente Fernández, y las informaciones están ahí. Yo creo que la población, y vamos a decir que cuando los partidos de oposición están haciendo su trabajo, ahora siempre van a estar buscando de qué hablar de una presentación, no una rendición de cuenta de un presidente, lo mismo hacía el PRM cuando estaba en oposición, pero al final del día, lo que importa es lo que la gente cree, lo que el ciudadano de a pie piensa, cree, ve, lo que clase media ve, lo que la clase alta ve, porque cuando tú como autoridad dices que se hizo X cosa, en X lugar, pues los habitantes de ese lugar saben si se está hablando verdad o si se está hablando mentira, y al final del día, en las urnas, es que se conoce la realidad, porque la gente está diciendo, este presidente está diciendo X cosa cuando en realidad no es así, o el presidente Fernández está criticando X cosa cuando en realidad es así. Entonces, al final del día, la gente se hace su propio criterio, pero si bien es cierto que quizás un discurso de quien sea puede influir en lo que una persona crea o no, la realidad es que los hechos son las cosas que hablan por ti. Así que como decía Jesús, crean lo que hacen, no en lo que dicen. Bueno, mire, yo solamente le voy a decir un par de cosas. Lo interesante del discurso del presidente Luis Abinader y de la respuesta de Leonel Fernández es que fue básicamente económico, con estadísticas, y también la interpretación de lo que es la economía. Bueno, la pregunta es, en el 2021, ¿hubo un rebote estadístico o no? ¿Qué es lo que es un rebote estadístico? Pues un rebote estadístico es cuando la economía decrece, como pasó en el 2020, entonces recupera el terreno perdido y luego lo que realmente creció la economía fue lo que creció después de haber recuperado lo perdido. Entonces, Pero eso no pasa por un tema simplemente natural. Es verdad que el nivel de convergencia que hay, si tú estás comparando, por ejemplo, en una economía, por ejemplo, tú te fijas en el comportamiento de la economía norteamericana antes de la crisis y te das cuenta que el crecimiento es muy pequeño. Sin embargo, cuando tú ves un país chiquito que tiene, que está muy abajo, tú ves que hay un crecimiento, o sea, la convergencia es más rápido cuando tú estás abajo. pero eso es el comportamiento de las economías grandes. No, la economía grande crece un 1%, un 2%, y la economía en proceso de crecimiento, de mediano crecimiento crece 5, 6, 7, 8%. Ya, entonces pasó lo mismo. Lo que quiero decir es que al final del camino, la realidad es que en el 2021 la economía tuvo un rebote y creció cerca de su potencial 4, 9%. En el 2007, perdón, 2021 creció cerca de su potencial 4, 7%. Y que es ahora, luego, ¿es verdad o es mentira que hubo una inflación por encima? Prácticamente el doble de la meta de inflación también la hubo. Es cierto. Ese es un dato. El otro dato es el siguiente. Miren, él criticó la educación. Bueno, pregúntense ustedes mismos. Yo no voy a argumentar. Pregúntense si, hagan un análisis, analicen internamente si las denuncias que hizo el presidente Leónel Fernández en su exposición son o no ciertas en torno a la educación. Otro tema. Estoy hablando solamente de los temas que son importantes, que son fundamentales para asegurar el bienestar de una población. Sobre la salud, ¿qué dijo él? ¿Es verdad o es mentira lo que él dijo? Sobre la energía eléctrica, ¿es verdad o es mentira lo que él dijo? O sea, si tú no estás preguntando a nosotros, yo creo... No, no, le estoy preguntando a ustedes y al público. O sea, que la gente vaya, que la gente se libere, se libere del tema... Porque mira... Mira qué es lo que pasa. El salud fue muy tan malo, que OPS reconoció a la República Dominicana por el buen manejo de la pandemia. Bien. Bien. No fue ni siquiera que era la República Dominicana. Pero él no criticó el manejo de la pandemia. Por eso salud. Pero estoy de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, pero y después. O sea, después las críticas que le hizo son o no ciertas. Luego el gobierno tiene... Vuelvo... Pregunto, pregunto. Yo me gustaría preguntar también... La inversión pública. La inversión pública. Porque ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El presidente está con... Primero, él dijo que varias de las obras que mencionó, muchas no se están construyendo. Bueno, como él dijo, la gente irá y verá. Ahora, ahora, cuando se habla del tema económico, las estadísticas son las que hablan. Exacto. Porque las estadísticas hablan. Los numeritos son las que hablan. El crecimiento de 6,5. Si usted invierte, si usted invierte, el 66% de lo que está establecido en su presupuesto en obras públicas, usted fue deficiente. Y se acabó el evento. Usted fue deficiente. Ahora, si tú tienes 100 obras y tú empiezas a numerar, yo hice esta, 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 esta dimensión de 60 obras, todo el mundo crea que tú arrollaste. Pero la realidad es que para tú ser eficiente, por lo menos, debiste llegar al 95%. Pero hay otro tema. Sí, pero vamos, vamos a ser justo porque cuando hay una inversión presupuestaria, cuando hay una inversión, no, no es que esto era injusto, es lo que está comentando, sobre lo que está diciendo nuestro amigo Leónel Fernández. Ok, pero dime en qué se equivocó. Mira, cuando tú sales de una pandemia que un presidente tome como consecuencia rápida poder invertir lo más que se pueda en algunos temas que no, espérate, en algunos temas que todavía en el mundo no se sabía y agarrar a hacer inversiones. Sí, porque el presupuesto que tú estás mencionando si se refiere de... 21 y 22, no estamos tocando el 20, no estamos tocando el 20, el 20 se sabe, estamos pensando en el 20. Entonces, hay una economía que viene con una situación. Déjame explicarte lo siguiente, oye, yo, esto es un ataque, esto es por... No. Pero no te contesto porque el gobierno necesita que lo critiquen para que pueda remeniar la mata. Que se olvide de que lo dijo Leónel Fernández, ahora lo estoy diciendo yo. Ok. Mire, usted hace un presupuesto, bien, y usted tiene una pandemia. O usted, si usted entiende que usted no puede construir un presupuesto de la pública. Tú sabes que, tú hablaste de la pandemia, hay variables que no son controlables, variables externas que no son controlables, que no están en el presupuesto. Yo sé que sí. Que lo pone como contingencia pero no están en el presupuesto. No hay, no hay la... Óyeme, déjame explicarte lo siguiente, y te voy a explicar por qué. Está bien. Del 21 al 22, esos dos años, no me venga con la excusa ni de la pandemia, ni me venga con la excusa de Ucrania. Te voy a explicar por qué. No diga eso del mundo. Miren este cuadro. Cuadro, ahí hay un cuadro. Miren lo que dice este cuadro. Gasto total, gasto corriente, 0.6 billones. Gasto, eso en el 19, gasto en el 22, 1.1 billón. Cantidad de empleados, 580 mil, 801. En el 2022, 618 mil, 16. Aumentó en 40 mil empleo manía. Pero, no aumentó, en esa empleo manía no hay médico, no hay profesor, no hay enfermera, no hay, no hay aumento de empleo manía que yo hubiese entendido si son los servidores públicos que se necesitan para mejorar la calidad de la educación y la calidad de la salud. Entonces, fíjate, 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 la deuda subió de 44 mil 928 en el 19 a 68 mil 6 millones. Entonces, el gobierno interno y además, el informe que presenta aduana e impuesto interno es de que ha aumentado significativamente los ingresos. Tanto aduana como, o sea, que en los dos años superaron lo estipulado en lo que tiene que ver con recaudaciones. Entonces, a través de las recaudaciones y a través de la entrada por préstamos, el gobierno tuvo dinero suficiente para hacer las inversiones y no las hubo. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es, en este año, más que justificarse es apretar, aceitar bien a su equipo, especialmente lo que tiene que ver con la inversión pública para que en este año pueda hacer las inversiones del lugar. es lo que yo estoy pidiendo, o sea, el gobierno tiene que aceptar la crítica, sencillamente tiene que entender que en obras públicas no lo he hecho bien. Fíjate, las críticas siempre serán interesantes de ambas partes, pero, o sea, cuando, cuando tú ves un opositor al gobierno, un opositor a cualquiera que sea, no estamos hablando porque yo sé que tú estabas haciendo un análisis objetivo con los datos que tú andas buscando, aunque debiste hacer un histórico para buscar en la época de Leonel Fernández cuántos empleados había en esa época, cuántos empleados hay ahora. Yo creo que la diferencia no va a ser mucho, ¿eh? Si busca lo histórico. Pero yo lo digo, yo lo digo esto, no es para que, no es por lo que tú estás diciendo, sino por el dato que tú estás dando de una gráfica que se ha atado. No, no, pero evidentemente no hay esa comparación porque va a haber una diferencia abismal en cantidad de empleados. No. No la hagas, no cumpleas tu tiempo en eso. Busca lo histórico. No, no, no. Óyeme, Leonel en la nómina tenía menos empleados que Danilo Medina. Ok, Danilo aumentó la nómina y ahora Luis Abinader aumentó la nómina. Pero eso se da por muchísimas variables, que no es necesariamente porque se aumentó porque quería aumentar, eso se da por muchísimas variables. Han incrementado muchas instituciones, se han hecho instituciones nuevas y un sinnúmero de cosas que quizás pueden hacer eso. Bueno, no lo explique. Pero el drama es que a veces, o sea, cuando uno escucha, yo te lo digo porque yo estaba escuchando desde el inicio que estaban con relación a los salarios, estaba viendo, le estaba dando seguimiento a la persona que hacían comentarios sobre el aumento de los salarios y en su mayoría eran positivos, pero aquellos que hablaban de manera negativa yo veía que no tenían conocimiento de lo que estaban hablando. No sabía porque, o sea, tomar la decisión de aumentar un salario en la forma, en la forma incluso hasta rápida con que el gobierno acciona con relación de manera tripartista, empleadores, trabajadores y el Estado y que no solamente es que se ponen de acuerdo, sino que hay que hacer análisis profundo para ver en qué sector se puede incrementar, en qué sector no se puede incrementar y si se puede hacer de manera general, hay que hacer muchos cálculos, hay que tomar en consideración muchas variables para llegar a esa conclusión y yo veo que hay gente que toma una decisión tan fácil de decir que ese aumento que hubo ahí no tiene. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente, fíjate, yo en el inicio del programa ponderé positivamente el aumento salarial porque estuvo bien, pero yo no puedo bajo ninguna circunstancia estar conforme con el manejo que se le ha dado al presupuesto en los últimos dos años. ¿Por qué? Porque yo he visto una desmejoría de la calidad de los servicios y no estoy viendo una inversión productiva. Esa es mi preocupación y el gobierno lo que tiene es que enteresar el rumbo para que esas cosas salgan bien. Vamos a una pausa.